Homenaje, ¿eh? Este chiste lo tengo que colar porque se lo he protegido a una persona. Homenaje del hogar. Lele, este es el tuyo, mi hermano. Lo que se hace, por favor. Vamos a llamar al escenario a Jerónimo José Martín, presidente del CEC, y a la vocal Belén Ester. Ambos harán entrega de la medalla. Leerán la semblanza del premiado a la también vocal de la Junta del CEC, Teresa Montoro, y al secretario general, Juan Luis Sánchez, guionista de esta gala. Bueno, nosotros no nos veis sobre. Como no pillamos. Yo lo tengo. Yo he terminado mis sobre. Yo me he quedado mal porque a mí Naomi no me coge el teléfono. Es que el nivel hoy está muy alto. Bueno, me lío a escribir chistecitos para la bala, y luego va el hombre a que vamos a homenajear esta noche, y nada, con su gracia natural, abre la boca y nos morimos todos de risa. Bueno, eso es lo que tiene tener tanto oficio y ser tan buen actor como nuestro premio de honor de este año, que exige uno de los bigotes más característicos de la historia del cine español. Casi siempre ha escrito al terreno de la comedia, ha hecho reír a generaciones de españoles a lo largo de una distensa carrera como actor de cine y televisión y como director, productor y actor de teatro. Se da muy bien hacer sobre todo de ese español superviviente. O sea, una persona honrada, pero que sin embargo se tiene que plegar a los mecanismos de poder pues para sobrevivir como todos, como buenamente pueda. Y vamos a hacer un poquito de historia. Nacido el 13 de agosto de 1926 en Barcelona, ya de niño jugaba a interpretar personajes. Y a los 13 años, tras la guerra civil, evulta en el teatro de aficionados mientras trabaja como dependiente en la tienda de ropa de sus padres. Se inició como actor profesional en el año 1946, en el Teatro Victoria de su ciudad natal, en la compañía de María Vila y Pío Zil. Pronto se integró en la compañía de Paco Martínez Soria, con quien apareció por primera vez en el cine. Fue en 1953, en la película Fantasía Española de Javier Setó. Repitió con el cómico aragonés en el difunto es un vivo, es un vivo, y en la mítica la ciudad no es para mí. El director Ignacio Efei Hino, con el que rodó Goodbye Sevilla, le rebautizó como Osaza, que es el diminutivo que ha adoptado para siempre. Y ha acompañado a otros destacados intérpretes españoles, como los ya premiados por el CEC, Tony Leblanc y Concha Velasco, con los que compartió la pantalla en Una vez al año Serquipi no hace daño, y los que tocan el piano, donde también estaba el gran Alfredo Landa. De nuevo, intervino con Leblanc en El astronauta, y con Marisol y Rafael Alonso, por ejemplo, apareció en Carola de Día, Carola de Noche, Colina Morgan en Una monja y un Don Juan, y la llamaban la madrina, y con Manolo Escobar en títulos como Juicio de Faldas, y me ha hecho perder el juicio. No ha parado de estar encima de los escenarios. Fundó su propia compañía teatral en 1957 y ha presentado muchísimas obras, para no alargarme, no puedo decirlas todas, pero recuerdo títulos como Los habitantes de la Casa de Santada, Filomena Marturano, que se le daba especialmente bien, Los intereses creados, o La venganza de Don Mendo, que también se le daba bastante bien. En televisión ha intervenido en títulos como Tercera Planta, Inspección Fiscal y Los maniáticos. Y también ha sido mucho los cineastas con los que ha trabajado, como Juan de Orduña, el Me has hecho perder el juicio, Rafael Gil en Sangre del Ruedo, Fernando Fernández Gómez en Cinco Tenedores, José Antonio Nives Conde en Las señoritas de Mala Compañía, José Luis en Terenia en Los gallos de la madrugada, y Fernando Trueva en El año de las doces. Yo creo que le recordamos bastante todo, sobre todo por sus trabajos con Luis García Barlaca. Ya intervino en un papel pequeño, en la mitiga del verdugo, pero el papel quizás más recordado de su carrera, o bueno, uno de los mejores, es el que interpretó en la escopeta nacional, que era el empresario catalán Jaume Canibel, pues que tenía que financiar de su bolsillo una cacería en la finca de los marqueses para codearse con los que mandan, con los de arriba, y recibir un empujoncito en su negocio de porteros automáticos, una película muy instructiva. Y no podemos olvidar también que protagonizó con Berlanga todo su la cárcel, esa crónica de los chanchillos de la España democrática, donde fue otro empresario muy similar, que acudía a un acto político en prisión para que algún acto cargo le asesara el cobro de una deuda administrativa. Y ahora lo vamos a recordar. Con esta comedia, que tenía un título muy apropiado, se llamaba Todos a la Cárcel, obtuvo la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Actor Protagonista en 1993. También ha ganado el premio Goya en 1988 con Espérame en el Cielo, el organizador Antonio Mercé. Y además ha recibido el fotograma, es un plato homenaje y el premio José Isber, de la Asociación Española de Amigos del Teatro. Son muchos los personajes inolvidables de Saza. Yo personalmente recuerdo mucho el cliente de un prostíbulo que hacía en la Cormena, que era una gran película, o el guardia civil del profesor apasionado de Faulner, en la su jornalista Amanece, que no es poco. Su último trabajo hasta la fecha ha sido Vete de mí, de Víctor García León. Vive en Madrid, aunque está muy vinculado a Salcáceres, donde su esposa, Carmen Serrano, me acaba de decir que le han hecho hijo predilecto de la localidad. Y allí precisamente a los Saza se les puede ver paseando habitualmente por la localidad, donde sabemos que son muy queridos y porque siempre nos dicen, tienen una palabra amable para todos los conocidos y también para aquellos admiradores, como ha hecho hoy a la entrada de este cine, para darles un autógrafo y para saludarles y atenderles. Si alguien quiere saber si hay vida después de la muerte, pues se lo puede preguntar a Saza, porque como los periodistas somos la bomba, pues resulta que le demos por muerto de una vez. Y porque murió otra persona, que se llamaba también igual que él, José Saza Tornil, y entonces salió en el periódico publicado que había fallecido. El mismo llamó por teléfono para agradecerles el obituario porque les había quedado muy bien. Y si nos ponen ahora otro fuerte aplauso a quien sí lo merece de verdad, que es al señor don José Saza Tornil Saza. Gracias. 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 Gracias.